Buenas noches Amigo, mientras quede una esperanza Tú tienes que luchar por ese amor Tu universidad se vale todo si se lucha por amar ¿Cómo puedo ser que tenga todo? Todo se lo dice No es posible que se pueda querer Y si él se va Yo me quedará Con cosas de amor Buenas noches, buenas noches, ¿cómo están todos? Gracias, somos Grupo Villas Para todos ustedes Desde Corrión, Coahuila Con lo mejor de la música norteña Para todos Será que habrá encontrado otra mujer Ya no es el mismo Su indiferencia La siento por las noches Rechaza mi Estás cuidando La forma de buscarlo De la voz Quizás la casa o la rutina Se ha convertido en tu enemiga Y te está cobrando una letra pero si vos No es posible que se pueda querer Me salvas y lo perderás Y si él se va Pero prosperirás No me aleja No me aleja No me aleja No me aleja Solo cosa de amor Como puede ser Que entrega todo Todo se lo vi Intentaremos No es posible que se pueda querer Pensar en tu cielo No me aleja Y si él se va No hubieras perdido Ya me quedará Lo que has vivido Solo cosas Lo que has vivido Amado Amado Amado